¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y Higgins? Bien, estamos con nuestro personaje, vamos a empezar el juego. Vamos a entrar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar sobrevivir. Como estamos a mitad del tiempo de que el servidor caiga, o sea, llega el wipe. ¿Qué es wipe? O sea, que ya el servidor se reinicie. Entonces, ya muchos tienen ya 15 días de estar aquí obteniendo recursos. Tendrán ya casas grandes, tendrán ya equipación, armaduras, armas sofisticadas, los cuales nos vamos a encontrar. El servidor, esperemos que en el servidor no esté tan lleno, pero por lo general está un 50%. O sea, para empezar, está bastante. Bueno, aquí se puede ver qué es lo que me ha corrido. La última me mataron, me mataron y me rompieron el gabinete. Y bueno, eso ha sido. ¿Quién me mató? Lo primero fue este muchacho del Ever 13. Y vamos a un resurgimiento. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos baila. Vamos a ver cómo nos baila. Bien, estamos aquí. Necesito, necesito, bueno, lo primero es, vamos a agarrar el hacha. Y vamos a agarrar maderita. Para hacernos un arma, para poder defendernos. Cómo nos defendemos. Bueno, vamos a crear el arma. Y... No, tengo todo eso todavía. Wow. Bueno, tengo una espada. No, esa es una inyección. Esto, eso. Una inyección. Bueno. Tenemos cosas todavía. Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es... Mira, ahí hay una casa. Es lootear un poco. Es lootear un poco. Nos encontramos piedra, pues con piedra. Madera. No, lo que no entiendo es... Cómo es que no nos ha looteado y nos quedó todavía todo nuestro... Nuestro luz. Un marburito más. Y luego nos vamos a dedicar... Bueno, vamos a ver qué nos tenemos aquí. Bueno. Muy bien, pantalones. Recogemos todo porque nos todo nos sirve. Todo nos sirve. Vamos a ver si nos podemos poner los pantalones. Vamos a ver... Uy, algo nos... Algo nos... Bueno, nos iremos... Nos... Nos... Nos distiremos luego. No sé cómo... Cómo ponerme los pantalones y exilios. Aprovechemos todo esto. Todo esto... Todo esto... Sé que para ustedes... Les será un poquito aburrido verme cómo... Cómo... Bueno, mira cuánta luz... Mira, mira... Cositas gratis... Ahí está ese amigo que no me está haciendo nada... Bueno... Mire de allí... Vamos a ver... A ver... El hacha... Hay veces que te mata, eh... Y según el hacha que tenía... Era el compañero... Parece que... Queremos ver en qué parte estamos... Vamos a ver a dónde podemos... A ver... Nosotros nos tenemos que dirigir... Uy, estamos muy... Estamos lejos... Bueno... Vamos a ver si es que nos dirigimos ahí... Un momento... Para luego... Luego emprender... Este... Un lugar donde poder... Uf... Uf... El compadre de pronto no quiere... Y ya está un venado... Vamos a ver si podemos... Ir por él... Uf... Imposible... Vamos a ver si lo logramos... Manejito... Vamos a ver si lo logramos... Muy bien... Todo lo que sea... Piedra... Queremos piedra... Queremos estar cerca de un río también... No queremos estar tan expuestos... Vamos a zona... Y... Vamos a valeur... Y... Le damos piedra también... Y... vamos a lootear todo lo que podemos todo lo que podemos y hacernos una casita que obviamente la van a destruir la van a raidiar para los que no han visto este juego les invito a que vean los videos vean los videos prácticamente es como Rust bueno vamos a tirarnos ahí al piso que no nos vean bueno estamos yendo al mar, no nos gusta ir al mar no queremos ir al mar vamos a ver si podemos ir a ese lago que está por allá, bueno vamos vamos a ver si no morimos no nos encontramos con un con alguien que sea hostil más que todo eso no encontrarnos con alguien que no sea hostil tenemos que tener en cuenta de que por aquí también hay zonas de infectados que nos pueden atacar también hay bots que también nos pueden atacar también hay animales como osos lobos que también nos pueden atacar aquí todo nos puede atacar tener suficiente madera para podernos hacernos un refugio un refugio que nos puede servir para poder miren allá creo que está creo que está gente no sé si está demasiado alto el volumen ya lo veré después y ya lo veremos después amigo necesitamos con sed y necesitamos beber agua y no lo hemos hecho estando cerca del agua estamos por ahí bueno industrial zone estamos cerca de la zona industrial ahí estamos en un lago bien y ya en el lago ya podremos hacernos una casita o algo para guardar nuestros recursos y poder ir creciendo entonces vamos a ir a un lugar secreto este distante para poder sobrevivir más que todo ahí está una ahí está casa de alguien que nos puede los pasos que se nos puede escuchar los pasos así que no queremos despertar mira ahí está el agua ahí podemos ir a beber un poquito de agua porque el agua de mar salada no la podemos tomar no podemos beber agua salada tampoco cualquier piedra la podemos picar por ejemplo esto de aquí no lo podemos picar hay específicamente piedras que sí no estamos cerca de ese lago para ir a tomar un poco de agua pero no nos vamos a poner tan cerca del lago pues vamos a hacer una listo ya hemos bebido agua y ahí hay casas que podemos que podemos radiar si es que son si es que son de madera las podemos radiar es que no están si es que no están tan subidas podríamos radiar las a ver vamos a ver si podemos no está mejorada este no no podemos abrir esto nosotros nos vamos a poner lejitos de todos aquí mira cuánta gente hay por aquí ya establecida vamos a ver donde andamos nosotros estamos por el lago estamos por ese lago pero nosotros queremos ir por acá está lejos está lejos pero no queremos estar cerca de toda la gente no queremos estar tan cerca de los queremos estar en un lugar discreto quizás hasta por aquí sería bueno un lugar momentáneo necesitamos piedra miren ahí hay un camino y es que nosotros llevamos muchas cosas también también llevamos muchas cosas creo que no sería correcto todavía viajar aquí está un tipo que está es lo que sucede cuando te desconectas a ver carne no queremos eso un noche quizás ahí lo dejamos por eso para cuando quieres dormir tienes que estar dentro de una casa seguro ahí está la planta vamos a ver si ya estamos cerca de nuestro destino estamos muy lejos estamos muy lejos del destino pero podríamos irnos por tenemos que ponernos un lugar que no llamemos tanto la atención por ejemplo hay un camino que es obvio que la gente va a pasar que no nos siga nadie entonces tampoco queremos que nos raiden tan rápido nos hace falta esta piedra piedrita y la encontramos en una veta de piedra a ver si donde estoy yo quizás aquí esto es básicamente casi bueno me estoy como que regresando pero vamos a ver si es que por estas lomas luego para irme a un lugar muy 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 que no vaya mucha gente poder hacer mi casa entonces puede ser por aquí lo que necesito es piedra piedrita la encuentro miren aquí aquí puede ser una mina una mina de titanio todavía no necesito el titanio pero bueno ya lo estoy teniendo esto es roca roca muy bien bueno lo bueno es que esto hace respawn cada hora ok siempre van a tener una perfecta roca bien es como minecraft esto pero un poquito más sulfuro esto es para hacer explosivos y como se llama pólvora y toda esa situación es lo que más lo más apreciado que la gente busca hay muchos minerales hay muchos minerales por aquí entonces está bueno hay un bosque por allá ahora lo que me queda es hacer una casita como que en una hondonada porque tampoco no quiero ahí tengo una vista al lago el camino y por ahí podría ser por ahí podría ser y de ahí podríamos bajar podríamos bajar estamos toda la loma tenemos este árbol también tener madera suficiente para crearnos nuestra casa lo vamos a consumir desde ya muy bien no sé si hacemos en la punta de la loma donde todos nos puedan ver la casa no sería buena idea hierro vamos con el hierrito vamos vamos amigo vamos por aquí tremenda piedra tremenda roca que despeñadero sería bueno estar aquí pero nos pueden radiar desde las alturas parece que por allá bueno por acá hay muchas vetas de de piedra y todo eso me voy a quedar por aquí creo voy a sentar por aquí la roca vamos con la roca muy bien vamos bien por aquí creo que estamos muy bien por ahí la roca mina de titanio estamos muy bien viviendo aquí en la montaña vamos a convertirnos en unos montañases ahí está el chat vivir por allá pero es que se nos puede hacer muy fácil que nos hallen así que vamos a meternos dentro de los árboles hacernos hacernos por aquí hacernos a ver dónde andamos dónde estamos sí aquí creo que estamos bien y ahí ahí tenemos vecinos no hay otros vecinos entonces nos vamos por el otro lado porque nos pueden escuchar picar nos pueden escuchar talar así que no nos vamos a lanzar al otro lado o quizás nos quedemos en la misma montaña hemos visto casi muchos vecinos que nos pueden raidear después nosotros nos vendremos a raidear a ellos obviamente obviamente creo que nos vamos a sentar en las montañas al lado ese hay que ver que eso hay veces que eso uno piensa que es alguna cosilla que es por allí como monte o maleza y puede ser un animal salvaje que nos puede dar a chupar gladiolo bueno vamos por aquí vamos aquí primero vamos a hacernos nuestra casita vamos a hacer los montañeses mieses bueno vamos a empezar a ver vamos a crear tenemos muchas cosas eh vamos a crear pero todavía no todavía no vamos a hacer vamos a hacer una base una base a ese es techo base una base por aquí dos por dos dos por dos dos por dos nada más y vamos a crear los ondas muros por aquí por aquí por aquí por aquí luego luego lo vamos a tumbar para estar más seguros por allí uno por acá y otro por aquí ahora vamos a hacer techo techo ahí y techo ahí ahora lo más importante es que vamos ahora sí a crear un lugar donde podamos poner nuestras cosas que es el gabinete creamos ahí se va haciendo a ver que se crea ya listo lo tenemos vamos a hacer el gabinete listo y en el gabinete vamos a poner madera para filmar bueno no tanto tanto vamos a partirlo en la mitad vamos a decirle que solo mira porque es importante poner madera en el gabinete porque como pueden ver esto permite de que no me se destruyan las paredes y vamos a vamos a devolver esto vamos a poner una puertita puerta y vamos a mejorar un lugar lo es que no es así falta madera bueno, bueno vamos vamos a ver con ahí nos pusimos el pantalón vamos a crear un bagú creemos ¿qué necesitamos? no tenemos eso bueno, entonces vamos a crear un bagú un bagú y ya que se cree vamos a poner todas nuestras cosas y vamos a buscar piedra esto y vamos un rato vamos a salir un rato de esto porque tenemos que poner también madera a ver vamos a usar y ahí vamos a poner un poquito de piedra esto que es ahí para que no se caiga la ahí está funcionando muy bien ahora vamos a usar y vamos a poner todas las cosas que tenemos que es comida bueno, ya creo que necesitamos hacer otro cofre a ver listo, vamos a instalar un código falta el código código del candado a ver, instalar código falta el código bueno, voy a crear otro 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 cofrecito es que esto lo pueden abrir bueno, voy a crear aquí otro voy a dejar hasta aquí el video para que no se haya se haga muy largo nos vamos mientras tanto a quedar aquí bueno espero que les guste esta nueva serie que voy a hacer voy a hacerme fuerte aquí y vamos a hacer va a haber mucho pvp va a haber mucho farming etc, etc bueno, hasta aquí el video también si es que quieren formar una alianza y venir aquí a vivir y esta experiencia conmigo pues me lo escriben en los comentarios hasta la vista baby baby ¡Gracias!